Campamento Bosque Salvaje Bienvenidos al Campamento Bosque Salvaje. Este año todos los campistas deberán traer botella de agua, repelente de mosquitos, protector solar, linterna, bañador y manta ignifuga. Hoy es el primer día de dragón en el campamento de verano. El año pasado yo era nueva y recuerdo lo nerviosa que estaba cuando mamá me dejó aquí. Así que me ofrezco voluntaria para ser su compañera. Estar con dragón todos los días va a ser increíble. Le voy a enseñar todo. A él también se le ve contento. Le llevaré a todas mis actividades favoritas. Como nadar... Navegar... Y jugar al tira y a floja. La mañana no ha ido muy bien. Pero por la tarde hacemos tiro con arco. Y montamos a caballo. ¡Corre! ¡Corre más rápido! Este año los monitores nos han pedido hacer un teatro de marionetas para los más pequeños. Dragón quiere ayudar, pero es peor de lo que me habría imaginado. Empiezo a pensar que ser la compañera de dragón no es tan increíble. Nadie quiere acercársele. Y mientras yo sea su amiga, a mí tampoco. Puede que esta noche las cosas vayan mejor. Al fin y al cabo, dragón sigue siendo el nuevo. Además, esta noche hacemos la primera acampada del verano a la luz de la luna. Puede que dragón no quiera venir. Pero a las cinco en punto ya está preparado. Intento montar nuestra tienda yo sola. Creedme, es lo mejor. Pero dragón insiste en que quiere ayudar. Después de cenar, vamos todos al bosque a contar historias de miedo. Dragón también viene. Aunque tiene miedo de los fantasmas desde que su hermano mayor vio uno en la torre del castillo. Quiero irme ya a la cama y olvidar este día tan horrible. ¡Pero el dragón ve una araña! ¡No me gustan las arañas! Y dragón intenta ayudar. ¡Vete! ¡Vete! Grito. Dragón resopla mirando hacia el bosque. Sé que es mi obligación enseñarle todo. Pero parece que dragón necesita más una amiga que una compañera esta noche. Al menos me he librado de la araña. Vamos a dormir. A la mañana siguiente, estamos listos para regresar al campamento. Pero nadie encuentra a dragón. ¡Dragón! 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 ¿Dónde estás? Buscamos por todos lados. ¡Gritamos su nombre! Pero nada. Espero que la encontremos pronto. Cuando lo hagamos, voy a ser la mejor compañera del mundo. Pero ahora nosotros también nos hemos perdido en el bosque. No hay señales de dragón. Pero hay algo gruñendo entre las sombras. No tiene buena pinta. Donde quiera que esté dragón, espero que no corra peligro. Quiero decirle que siento no haber sido mejor amiga. Y sinceramente, no quiero saber qué es eso que gruñe. Algo grande y con escamas se mueve entre los árboles. ¡Es dragón! El gruñido se detiene. La criatura que gruñía se ha ido. ¡Nos ha salvado! Celebramos todos. ¡Eres increíble! ¡Has asustado a esa cosa tú solo! Dragón sonríe. Y se agacha para que todos podamos subirnos a su lomo entre sus alas. ¿Qué más cosas sabes hacer? Además de ahuyentar a los malos. Le pregunto a dragón mientras subimos. Resulta que a los dragones se les da realmente bien volar. Y explorar cuevas. Y tostar nubes de caramelo. Pero lo mejor de todo es que los dragones son buenos compañeros. Y mucho mejores amigos. Has escuchado Campamento Bosque Salvaje. Escrito por Sara Glenmarsh. Ilustrado por Ana Gómez. Editorial Jaguar. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana. ¡Hasta la semana! Gracias por ver el video.